Hola, carísimos y amados alumnos de Saint-Germain. Vamos a iniciar esta jornada de luz enviando a los náufragos pensamientos de paz y esperanza para que consigan levantarse del lodo como el fénix y, con la certeza de la victoria, tengan fuerzas para recomenzar. Es en estas situaciones de calamidad que podemos evaluar cuánto han aprendido de las lecciones del amado Maestro Jesús. Sí, amados de Saint-Germain, en esos momentos más difíciles vemos la solidaridad, el empeño, la posición, la fe que mueve montañas, y esto es digno de ver. Comenten, estoy listo, si están preparados para esta jornada de luz. Amados, no será solo esta vez que experimentarán situaciones de riesgo y momentos de desesperación, pues como saben, este planeta y sus reinos están limpiando su aura, sus cuerpos y sus espíritus eternos, y así es necesario, pues no hay forma de construir algo nuevo con materiales podridos. Lo que la matriz desea es llenarlos de miedo, quitarles esa esperanza, y ponerlos en la desesperación del caos. ¿Están de acuerdo en que debemos mantener la esperanza viva? Escriban, sí, si está de acuerdo. ¿Qué decir en estos tiempos? Sí, amados, solo podemos decirles que se alejen de la zona de peligro. Las laderas bajarán colina abajo. La Sierra de la Mantiqueira está en la línea del acantilado, y las autoridades lo saben. Evitar ese desastre geográfico es deber de quienes conocen estas cosas. Eviten la costa litoral, el mar se agita, eviten aglomeraciones. Este juego está por terminar, pero aún no ha acabado. Por eso les pido que se mantengan atentos, en observación, y presten atención a las señales. ¿Listo para dar el salto y alcanzar un nuevo nivel de vida? Enlace en el primer comentario fijado. Manténganse en constante comunión con el Todopoderoso. Manténganse en silencio y en oración, pues en cualquier momento todo puede repetirse, como siempre ocurre. Esos eventos significativos no deben sorprenderles, pues sus almas son preciosas y no merecen ser arrebatadas de la forma en que está ocurriendo. Oh, por Dios, Padre, Madre, no juzguen al Creador de todas las cosas. Él no tiene nada que ver con las actitudes de sus hijos, con sus elecciones, con sus sentimientos. Recuerden que ustedes eligen todo el tiempo. En el momento en que abren los ojos por la mañana, ya empiezan a elegir y la mayoría va en automático. Nuestro mensaje de hoy es para aquellos que ya han despertado y saben de qué se trata. Sí, se trata de la transición planetaria. Se trata de este planeta, escuela, de este planeta, taller de trabajo, planeta hospital, al que, por la ley de afinidad, fueron atraídos. Si están comprometidos a elegir con conciencia, escriban comprometido en los comentarios. La ley de la redención dice que son deudores unos de otros, que deben pagar. Y yo les pregunto, ¿pagar cuánto y a quién? Sería interesante que no contrajeran más karmas negativos durante este caminar, pero ustedes tienen conciencia de que esto es imposible debido a la poca evolución de muchas almas. Siendo así, esto se convierte en un proceder vicioso y, entre nosotros, se convierte en una prisión de máxima seguridad. ¿Desean salir de ahí? Entonces salgan con rapidez, pues el tiempo urge. Comiencen ejercitando el amor y el perdón para ustedes mismos. Perdónense y límpiense de esos miasmas negativos que atraen a sus cuerpos la purificación necesaria. El amor disuelve un millón de pecados. Si entienden la importancia del perdón, comenten, perdono. Amen todo y a todos. Perdonen todo y a todos. Sepan agradecer cada segundo y las oportunidades de redención de sus almas. Recen por la humanidad, sus hermanos en una única onda. Único corazón. Único poder absoluto. Solo existe un Dios que es Padre-Madre y es puro amor absoluto. Y en esa energía no existen ira, castigos, juicios. No existe rencor ni privilegios. Entiendan esto, por favor, y sepan aprovechar cada segundo vivido. Es tiempo de conversión. Dejen de idolatrar seres iguales a ustedes. Dejen de adorar becerros de oro. Ustedes son el mayor milagro del mundo. Son hijos amados. Son chispas divinas que poseen luz propia. Si están listos para aprovechar cada segundo, escriban Aprovecho en los comentarios. Ustedes pueden salir de esta prisión. Ustedes son únicos y son héroes. Ustedes pueden rescatarse a sí mismos. Sepan elegir. Pues de sus elecciones el camino por donde deberán caminar se materializa en un abrir y cerrar de ojos. Les envío una buena porción del fuego sagrado violeta para que esta última experiencia sea más suave y menos dolorosa. Digo y repito, no esperen milagros, a menos que sean aquellos que ustedes mismos puedan manifestar. Ustedes son ángeles de una sola ala. Por lo tanto, deben unirse para completar la obra de redención de sus almas, abrazados, arrepentidos y llenos de amor para dar. Vuelen. Sí. Amados de Saint-Germain, como las gaviotas sin vuelo. El esplendor del infinito los espera, así como yo los espero. Si se sienten preparados para volar, comenten, listo para volar. Reciban mi amor y mi corazón, pues estos son mis mayores tesoros y les pertenecen. Agradecido estoy a los voluntarios de la Red de Rescate. Contamos con la buena voluntad de todos. Está escrito, hoy los ángeles nos traen este mensaje. Vinimos a la tierra para aprender a amar incondicionalmente, y cuando vamos al cielo, entramos en un mundo hecho de amor incondicional. A veces es realmente difícil entender que el amor es la única llave para alcanzar la vida eterna, especialmente si has sufrido, pero la única manera verdadera y duradera de escapar de las tinieblas es amar sin esperar nada a cambio. No hay garantía de que los otros nos amarán como nos gustaría, porque el amor es siempre una elección. Pero si decidimos ofrecerlo gratuitamente, tarde o temprano, volverá a calentar nuestros corazones. Aprendamos a escuchar nuestro corazón. Esta es la conexión con la espiritualidad, con otras personas, con el universo y con nosotros mismos. En suma, el corazón siempre tiene razón. Si están dispuestos a escuchar su corazón, comenten, escucho mi corazón. Agradezco profundamente su atención y participación en este mensaje de luz y amor. Sus comentarios y reflexiones son un testimonio de su compromiso con el crecimiento espiritual y la búsqueda de la verdad. Que las enseñanzas compartidas aquí iluminen su camino y les brinden paz y fortaleza en su jornada. Juntos, construimos un camino de amor incondicional y comprensión mutua. Que la luz del universo siga guiando sus pasos y que el amor inunde cada aspecto de sus vidas. Gracias por ser parte de esta comunidad de amor y luz. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. ¿Estás listo para transformar tu vida? Tu libro digital está aquí, listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado.